Más de 1500 caballos de fuerza, mucho poder, con fila, acumulando en este momento los vehículos, la destrucción masiva, y nos fuimos, vamos party, vamos decir, si señor, con fila, con fila, el con fila, desde Estados Unidos por el mundo entero, tremendo espectáculo, gracias party, gracias potenta, vamos en uno, a nombre de Nicole, y a ver, esta es la de un gol a un rico, vamos señores, vamos señores, amó, amén, amé, amé, amén. ¡Gracias!